...en las redes sociales, tienes muchos malincitos seguidores y hoy te has hecho un macho con aquella chica y se te ve tan guay con ese casero Sé que pasas mucho tiempo aislado del mundo, mundo Demasiado tiempo salvando el mundo, mundo Hay tiempo Hay tiempo para comprar objetos de monta y para tu lugar en tu encuentre Hay tiempo para elegir de tu manera y para amar a un estado de acción Porque eres muy popular en las redes sociales, tienes muchos malincitos seguidores y hoy te has hecho un macho con aquella chica Se te ve tan guay con ese casero Gracias por ver el video